MES DE NOVIEMBRE EN SUFRAGIO DE LAS BENDITAS ÁNIMAS DEL PURGATORIO Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Postrados en la presencia de Dios con el mayor fervor del Espíritu, supliquémosle que nos asista en el ejercicio de esta sagrada devoción, diciendo, Disponed, Señor, y confortad nuestras almas con la abundancia de vuestra gracia, para que, con sentimientos de fe, caridad y compasión, penetrando en la penosa cárcel del purgatorio, podamos procurar a los fieles difuntos la mayor abundancia de sufragios que redunde en favor suyo. Gloria vuestra y provecho de nuestras almas. Día décimo quinto Mutua comunicación de auxilios entre las tres iglesias La iglesia cristiana es un cuerpo moral, cuya cabeza es Jesucristo, y dividido en tres particulares iglesias, como en otros tantos miembros que le componen. En la iglesia triunfante, que reina en los cielos, en la purgante, que padece en el purgatorio, y en la militante, que combate sobre la tierra. Hay entre estas iglesias una mutua comunicación de caridad que se llama comunión de los santos, en virtud de la cual se ayudan mutuamente y se socorren. Por consiguiente, si Dios, por la ley que se ha impuesto a sí mismo, no puede socorrer a las almas del purgatorio, lo pueden, no obstante, las otras dos iglesias, y en esto es digna de admiración la economía de la divina providencia, la cual, mientras reserva para sí la parte de la rigurosa justicia, confiere a otros la de la piadosa misericordia en sufragio de las almas santas del purgatorio. Demos, pues, rendidas gracias al Señor, y aprovechémonos debidamente de tan singular bondad. Los comprensores del cielo, en medio de su felicidad, no se olvidan de las almas del purgatorio, y si bien no les es dado merecer por sí mismos pudiendo, sin embargo, rogar por otros, no cesan de implorar la divina clemencia en favor de ellas. Movidos no menos por las gravísimas penas que afligen a aquellas infelices, que por la ardentísima caridad que a ellas los une, y por la felicidad, finalmente, que con librarlas se aumenta en la gloria. Así el cielo está en comunicación con el purgatorio, y no con el tributo de las lágrimas como se acostumbra en la tierra, sino con los más santos y abrazados afectos hacia el soberano Señor, le ayuda y socorre. ¡Oh, qué grande ejemplo de emulación para nosotros! ¿Y quién no querrá imitarle? Nosotros también, aunque peregrinos todavía en la tierra, tenemos comunicación con el purgatorio. En nuestras manos están las llaves de aquella cárcel profunda, y poseemos abundancia de aguas prodigiosas para apagar aquellas llamas tan ardientes. Como los ángeles y los santos, así también podemos los mortales librar a aquellas almas benditas de sus atrocísimas penas. Antes bien, los ángeles y los santos lo pueden solamente con sus oraciones, más nosotros, míseros mortales, con todo género de sufragios y de obras buenas. ¡Oh, qué vasto campo se abre a nuestra caridad para que la despleguemos en alivio de aquellas infelices! Apliquemos la hoz a tan rica mías, y hagamos que nuestras obras, hechas con el más ardoroso empeño, correspondan a la facultad de que nos vemos revestidos. Oración Vos, Señor, que nos habéis dado la facultad de socorrer a las almas del purgatorio, danos también el celo y el empeño para ponerla en práctica. No quede estéril la fuente de la beneficiencia. Produzca un don tan precioso, frutos dignos de sí. Más, ¿qué frutos puede producir una planta si no fuere regada y animada por vuestra gracia? Encienda, pues, vuestra gracia en nuestros corazones el amor a los fieles difuntos. Riegue los consentimientos de tierna piedad y devoción que entonces sabremos corresponder a vuestros rectísimos fines. Y emulando a los ángeles y a los santos, demostraremos con las obras que la iglesia militante, no menos que la triunfante, puede y sabe socorrer a la purgante, que a entrambas se encomienda con las instancias más fervorosas. Ejemplo Era loable costumbre del monasterio de Santa Catalina en Nápoles el poner fin a las obras hechas en todo el día con rezar las vísperas de difuntos para implorar del Señor paz y descanso a las almas antes de dar reposo al propio cuerpo. Tan devota práctica complacía al purgatorio, no menos que al cielo. Más una noche, por las extraordinarias ocupaciones del monasterio, prolongadas hasta deshora, se recogieron las monjas sin hacer el acostumbrado sufragio a los difuntos. Pero, en lo más dulce de su sueño, bajó del cielo una multitud de ángeles, los cuales, puestos en ordenado coro, donde solían orar las religiosas, cantaban con melodía verdaderamente celestial las omitidas vísperas. La única que velaba en aquella hora era la venerable Sor Paula de Santa Teresa, la cual, oído aquel canto, salió presurosa de la celda para unirse a las que cantaban creyendo fuesen sus hermanas. Pero, ¡qué maravilla fue la suya cuando vio tantos ángeles cuantas eran las religiosas del monasterio hacer las veces de estas para que no quedasen defraudadas de tanto bien las almas del purgatorio! Inflamóse entonces la venerable sierva de Dios en la devoción a los fieles difuntos, a quienes se dignan socorrer los celestiales, no menos que los terrestres ciudadanos. Y referido el suceso a sus compañeras, se resolvieron a no omitir jamás, en adelante por circunstancia alguna, aunque extraordinaria, el piadoso ejercicio en sufragio de las almas de los difuntos. Si tenemos nosotros alguna devota práctica en favor del purgatorio, procuremos no omitirla día alguno, y si no la tuviéremos, abracémosla, pues mucho importa al purgatorio, al cielo y a la tierra, que sean socorridas aquellas infelices. Rezaremos cinco Padre Nuestros, Ave Marías y Requiems, en memoria de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en sufragio de los fieles difuntos, y particularmente de aquellos de nuestra mayor obligación, suplicando al Eterno Padre que se apiade de sus almas por la sangre que derramó su divino Hijo, diciendo cinco veces, Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre, venga a nos el tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Requiem eternam dona eis domine, et lux perpetua luciat eis. Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre, venga a nos el tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Requiem eternam dona eis domine, et lux perpetua luciat eis. Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre, venga a nos el tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Requiem eternam dona eis domine, et lux perpetua luciat eis. Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre, venga a nos el tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Requiem eternam dona eis domine, et lux perpetua luciat eis. Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre, venga a nos el tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, concebida sin mácula de pecado original, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Requiem eternam dona eis domine, et lux perpetua luciat eis. Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre, venga a nos el tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, concebida sin mácula de pecado original, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Requiem eternam dona eis domine, et lux perpetua luciat eis. Requiescant in pace. Amén. Sufragio. Siendo la visita de las iglesias muy eficaz medio para librar a las almas del purgatorio, no dejemos de practicarla hoy en su sufragio. Leonarda Colina de Dola, que había ya penado 17 años en el purgatorio, rogó a su sobrina llamada Ugueta Boy, que visitase tres veces en sufragio de su alma, tres iglesias de la Santísima Virgen en Borgoña, y practicadas devotamente las tres visitas prescritas, fue librada al punto de los tormentos del purgatorio. También nosotros nos propondremos visitar hoy tres iglesias en sufragio de las almas del purgatorio, e imaginando que las tres mencionadas iglesias sean como una figura universal de Jesucristo, rogaremos en ellas, por la recíproca comunión de los santos, para que la triunfante, la purgante y la militante iglesia, ayudándose mutuamente, pueda cada una de estas dos obtener plenamente su intento de verse libre de los peligros, salva de las penas e introducida en la divina gloria. Añadiremos un Padre Nuestro y Ave María por los propagadores de esta devoción. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre, venga a nos el tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dadles, Señor, el descanso eterno, y la luz perpetua los ilumine. Descansen en paz. Amén. De profundis clamavi a te, Domine, Domine, exaudi vocen meam, fiant aures tue intendentes, in vocen de precacionis mee. Si iniquitates observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit, quia apud te propiciatio est, et propter legem tuam sustinuite, Domine. Sustinuit anima mea in verbo ellos, sperabit anima mea in domino, a custodia matutina usque ad noctem, speret Israel in domino, quia apud dominum misericordia, et copiosa apud eum redemptio, et ipse redimet Israel, ex omnibus iniquitatibus sellus. Requiem eternam dona eis, Domine, et lux perpetua luciat eis. Aporta inferi, héroe Domine, animas eorum, requiescant in pace. Amén. Domine, exaudi oracionem meam, et clamor meus ad deveniat. Oremos. Fidelium Deus, omnium conditor et redemptor, animabus, famulorum, famuralum coetuarum, remisionem, punctorum, tribue, pecatorum, ut indulgenciam, quam semper optaverunt, pis supplicationibus consecuantur. Quibibis et regnas, cum Deo Patre, in unitat espiritu sancti Deus, per omnia secula seculorum. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ad mayorem Dei Gloriam. Dos banderas. Dos banderas. Dos banderas. Dos banderas.